Pasamos ahora al presidente de la Asociación de Productores de Leche, quien valoró como buena, aunque tardía, el decomiso que hará el gobierno en puertos, aeropuertos, pasos fronterizos y establecimientos comerciales de productos de origen lácteo que no cumplan con los estándares de calidad para ser comercializados. Además aseguró que las actuales denuncias de leche mala se deben a marcas internacionales. Y nosotros vemos esa medida que además ha sido un llamado prácticamente histórico del sector ganadero, que se haga, la vemos como un gran avance. Nosotros creemos que no solo va a aportar a la producción nacional, a la sostenibilidad de la producción de leche nacional porque tendremos más mercados, sino que el consumidor va a tener muchas más garantías. Aquí ya hay bastante control, sobre todo la planta paterizadora, cuenta con bastante control en la calidad de la leche nacional, ya para el consumo humano. Ahora, lo importado, aquí no hay ningún tipo de control, aquí no hay ningún laboratorio que analice la calidad de lo que viene. Si hubiera haberlo hecho antes, aquí está viniendo de todo, sin control sanitario, no están cuidando la salud del pueblo dominicano. El ministro administrativo de la presidencia, José Ramón Peralta, anunció que el Estado iniciará operativos en todo el país para evitar el uso de sustancias no permitidas en la elaboración de productos derivados de la leche.